Este domingo se corre la Ruta Colombia, evento ciclístico que llega a su quinta versión y que reunirá a 1800 ciclistas en un circuito por el occidente y suroeste antioqueño. El domingo Colombia se pone en ruta hacia Santa Fe de Antioquia. Vamos a unir el occidente antioqueño con el suroeste del departamento. Saliendo de Santa Fe de Antioquia, los ciclistas van a ir por la vía que comunica con Anzá y Bolombolo para terminar el ascenso a Concordia, haciendo un recorrido de 190 kilómetros de Concordia. Ellos nuevamente regresan a Santa Fe de Antioquia. Distancia que se reduce para la categoría del medio fondo. Los ciclistas del medio fondo van a ir hasta Anzá y los ciclistas del Sportive, que es la categoría más pequeña, de 60 kilómetros, van a ir hasta un punto de la carretera en donde se asciende el municipio de Anzá para regresar todos al Hotel Santa Fe Colonial. Al lote que liderará Santiago Botero, también llegarán corredores de Estados Unidos, Europa y América Latina. Busca promover estilos de vida saludable y darle al ciclista de todos los días, el que es muy aficionado a la bicicleta, un objetivo para su entrenamiento. Las personas van a encontrar toda la logística y el esquema de una gran competencia sin estar en ella. La parada de Antioquia de la Ruta Colombia saldrá el domingo a las 6.30 de la mañana con 1.800 ciclistas.